Los primeros pobladores, los indígenas, los primeros habitantes que ocuparon nuestras tierras. ¿Cómo eran? ¿Qué vestían? ¿Cómo vivían? Se han imaginado cómo eran sus casas, cómo preparaban sus alimentos y cuáles eran sus tareas y quehaceres. ¿Cómo imaginar y descubrir a nuestras primeras culturas? No te pierdas nuestro próximo podcast, Las historias de nuestra historia, en el marco del Hey! Festival Comunitario.